RCR presenta Buen Provecho Una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social A partir de este momento nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país RCR presenta Buen Provecho La Voz de la Diaspora En Buen Provecho Con el profesor Tomás Páez Buenas tardes Buenas tardes Hoy como todos los lunes en este su espacio La Voz de la Diaspora En Buen Provecho Este programa pionero Siete años ya en el aire En RCR750.com La emisora que se ve En la dirección general de la estación Se encuentra Jaime Nestares En la gerencia de producción Catherine Manzano En la producción Genesis Rodríguez Y en los controles Gregorio González Hoy tenemos Antes de presentar a nuestra distinguida invitada Hoy tenemos Un volumen de información muy grande Se acaba de realizar la semana pasada El encuentro Donde se identificaron recursos De cooperación internacional Para apoyar a los casi ocho millones de venezolanos Que hoy integran la diáspora Y por cierto que el gobierno ha respondido nuevamente mal Desconociendo a la diáspora Y casi que acusando a los gobiernos Que apoyan Que están respaldando a los venezolanos En el mundo Bueno De miles de cosas Pero estamos hablando de gobiernos Que saben que allí están Los ciudadanos venezolanos Los tres millones de venezolanos en Colombia El más de millón y medio en Perú Y bueno Eso La verdad que hay que agradecerlo La cooperación internacional Es Estados Unidos Es España Son los organismos multilaterales Es el BIT Es la CAF Etcétera Etcétera Entonces bueno Yo creo que allá hay Un tema de solidaridad importante Que hay que Bueno Que hay que De verdad agradecer Es lo mínimo Que uno puede hacer Por ese esfuerzo Que están haciendo Los países Que son recursos Que pudieran destinar A otras cosas Pero se lo están Se lo están destinando A los venezolanos A las organizaciones Que trabajan con los venezolanos Y eso vale oro Y eso hay que agradecerlo En el alma Como hizo Venezuela En su momento Cuando recibió A tantos migrantes Y de ello vamos a hablar Con nuestra distinguida invitada Ella también es migrante Y creo que ahí tiene Mucha información que darnos Por los estudios que ha realizado Son sabrosos Además los estudios Y únicos En el caso de Eslovenia Croacia Toda esa migración Que llegó Porque uno siempre habla De la italiana La portuguesa Etcétera Pero estamos hablando Con Catalina Banco Catalina es Individuo de número De la Academia De Historia De Venezuela Es profesora de la UCB Es profesora también De la UCAP Ha escrito Si ustedes quieren Información Sobre lo que ocurrió En Venezuela En el siglo XIX Pero también Pero también En el 20 Y también En el 21 De verdad Que hay que Hay que leerle A Catalina A quien le agradecemos Su tiempo Sabemos que Que es Que está muy comprometido Su tiempo Entonces Con más razón Por su aporte Y por el tiempo Que nos está Dedicando A todos nosotros Y yo quisiera Abrir con Catalina Aprovechar su presencia Para ver Para preguntarle Si el hecho De haber sido migrante Aunque ella estuvo En la Fue profesora Y Creo que Bueno Si mal No leí el currículum Profesora En la UBA En la Universidad De Buenos Aires ¿No? Y además Desde allí Desde allí viene Pero bueno Que sea ella misma Quien nos diga La pregunta es ¿Cómo influyó El hecho De ser migrante Y haber llegado A Venezuela En un momento Difícil En Argentina ¿Cómo influyó Eso En el área De interés Y en el estudio Del tema Venezolano De la inmigración Que recibió Venezuela Gracias Catalina El micrófono Es tuyo Bien Bueno Gracias por la Presentación Y tus comentarios Y te felicito Además porque Realmente la voz De la diáspora Es muy importante Yo sé que tiene Una gran difusión Porque Es recoger La experiencia Y los problemas Que tienen los migrantes Que son millones En este momento De Venezuela De Venezuela Y aunque yo No nací en Venezuela Me siento Venezolana Y creo que Soy de las pocas Que están En el mundo Académico Que se ha quedado En Venezuela No son muchos Los demás Regresaron Y regresaron Naturalmente Era un poco Su proyecto Terminada la dictadura Poder regresar Mira La experiencia De todo Migrante Siempre es dolorosa Y Claro Son tantas las dimensiones Que uno puede analizar En el problema De las migraciones Que Es difícil Poder Abarcar Todo esto Pero Por ejemplo En mi caso Personal Fueron Razones Políticas Era la época De la dictadura 1976 La persecución Y Logré Que Finalmente La Cancillería Venezolana Aceptara Nuestro exilio Nosotros Llegamos Mi familia Llegamos En calidad De exiliados Oficiales Digamos Y Aun cuando La Cancillería Argentina Nunca Asumió Que si Existía Una persecución Bien El llegar aquí Fue bastante difícil En los primeros tiempos Bueno Yo me olvidé De mi experiencia Docente Allí en Argentina Que ya la estaba haciendo En la Universidad De Buenos Aires Y comencé a trabajar Como encuestadora En fin De distintas tareas Y decidí Ya que estaba En este país Que me había acogido Con tanto cariño Bueno Comenzar pues A estudiar Y meterme Bueno Y así fue Que comencé Introducirme En la investigación De la historia De Venezuela Y bueno Amo la historia De Venezuela Ese es mi fuerte Ya Yo diría Que Me siento Como un poco Extranjera Extranjera Con la historia Argentina Porque Ya Bueno Aparte de que He dado Algunos cursos De América Latina Y me tengo que referir A Argentina Pero ya La profundidad De lo que es La investigación A través de la prensa De los documentos De la memoria De los ministerios Eso ya no lo tengo Con respecto a Argentina Pero si Lo tengo Para Venezuela Y he trabajado Durante muchísimos años Bueno Ya tú sabes Este Tengo bastantes Publicaciones Mi especialidad Fue el siglo XIX Y sobre todo Las primera mitad Del XX Pero también He hecho trabajos Que llegan Hasta la actualidad ¿No? Y en especial La parte de historia Económica Aunque también He trabajado Lo político He trabajado Un poco de todo Pero la parte Que más me atrae Que más he intentado Reconstruir Ha sido La historia Económica Para mí Venezuela Es Es mi país Es Es la tierra Que me acogió Y además Yo he recibido Un gran cariño De parte De todos Los venezolanos No me sentí Discriminada En ningún momento Y En ese sentido Yo tengo Un profundo Agradecimiento A los Venezolanos Que Repito Me rodearon De inmenso Cariño Y además De reconocimiento Entonces De verdad Yo me siento Muy cómoda Aquí Por eso Yo no he regresado Y Naturalmente Bueno Me siento Como muy cómoda En el sentido Dentro 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 De las Incomodidades Que Pueden Surgir Pero me siento Cómoda En cuanto a la labor Que yo realizo Ok Fíjate Catalina Yo he estado Leyendo tus materiales Bueno Además Son una referencia Obligatoria Para quien Este Trabajando El tema De las migraciones El tema De De los Flujos De las diásporas En En El mundo A mí me llamó Mucho la atención La Ese Ese análisis Que tú haces De Y yo creo Que eso tiene que ver Con también Tu origen familiar Porque tú también Vienes de una familia Que es de migrantes ¿No? Haber trabajado A los croatas A los eslovenos Que llegaron a Venezuela Y estaba pensando Que en Venezuela Nosotros tuvimos En 1830 Y tú debes saber Más de eso Que yo Una colonia Escocesa En ciudades Por los lados Del estado Bolívar Yo no quería Imaginarme Un poquito antes La colonia Topo La colonia Topo Pero después también Tuvimos la colonia Danesa ¿No? Digamos Tuvimos la migración Danesa Que llegó A Creo que es a Chiruga ¿No? En En el estado Carabobo Pero es posterior Sí Es posterior Entonces Colonia Tobar Colonia Tobar Es la siguiente Que es la La alemana Pues ¿No? Que esa Esa ha perdurado En el tiempo Las otras Casi que se fueron Pero un amigo Me decía Recientemente Que estaba en Canadá Que vio Había un comentario Sobre los escoceses Que pasaron por Venezuela Pero terminaron Recalando en Canadá Hay un museo Y él Fue el quien Me lo comentó ¿A qué voy con todo esto? Voy A lo siguiente Durante todo el siglo En el siglo XIX Venezuela intentó Hizo Decretos Leyes Para atraer Migrantes Y eso no No se produjo Digamos O se produjo En una escala Muy relativamente Pequeña ¿No? Y además Pero en el siglo XX La cosa se dispara Y ya Pareciera que tiene que ver Con el tema Petrolero Y allí yo quisiera hacerte Después de que me expliques Unas preguntas Sobre el tema El tema Petrolero Porque a veces Uno siente Que le están dando vida Al petróleo Pero bueno La pregunta inicial Era ¿Cuáles son las razones Que explican El crecimiento De la migración En Venezuela Durante el siglo XX Y que no haya ocurrido Durante el siglo XIX Como se ocurrió Por ejemplo En Argentina Como se ocurrió En Cuba Como se ocurrió En Uruguay ¿Por qué en Venezuela No pese a los intentos? Ya Venezuela Tuvo una política Migratoria Muy débil Realmente Muy muy frágil Creo que El caso Más notorio Que fue El de la colonia Tobar Si tuvo Un respaldo Notable Por parte del gobierno Se le dio recursos Ahí estuvo metido Agustín Codazzi Realmente Estuvo mucho más Organizado Y mucho más Programado Con un grupo De alemanes Que Necesitaban Abandonar su tierra Por razones Económicas E incluso Por razones Políticas Porque en la época De las revoluciones Que se estaban dando Había un ambiente Prerevolucionario Antes de las Del 48 Y bueno Y allí llegaron Esos primeros Alemanes Que se instalaron En la colonia Tobar Pero eso ya es Otro tema Yo incluso Hice una charla Sobre el tema De la colonia Tobar Que es muy bonito Es muy interesante Ver cómo Ellos Se aislaron Por qué se aislaron Cómo fue toda Esa situación Y la colonia Tobar Topo Perdón Que fue anterior Esa fracasó Por falta De apoyo Fue un momento Poco propicio Hacia la mitad De los años Veinte Ahora bien La política migratoria Se intentó En los distintos gobiernos Si hubo legislación Al respecto Sobre Cómo podían Realizarse Pues las Adquisiciones de tierras El acceso a la tierra Que es uno de los problemas Básicos y fundamentales Para un migrante ¿No? Tener acceso a la tierra En esa época Porque estamos hablando De una época Todavía rural Entonces Venezuela No ofreció Los atractivos Que se necesitaban Para que Algún migrante Se interesara Vamos a ver Ahí entra Lo que Un economista Argentino Habló De la lotería De los recursos ¿No? El azar De los recursos Es decir El azar De que De acuerdo a la geografía Determinados Territorios Son más aptos Para el desarrollo De un área agrícola O de otra En el caso de Argentina Coincidió Con La presencia De grandes extensiones Las pampeanas En muy buen clima Los mejores pastos Y una ganadería Que se fue desarrollando Cimarrona Casi Que al estilo De Venezuela Pero que Rápidamente Fue Utilizada Y bueno Comenzó Con los cueros Y luego Siguió la carne Y ahí Se juntó Todo ese elemento Cuando Ya Comienza La parte De exportación De carnes Lo hacen Bajo La nueva Característica Que tenemos Que es La De los viajes Transatlánticos Con frigoríficos En tierra Frigoríficos En los barcos Y eso Comenzó A darle Un vuelco Total A la economía Argentina Así como También La Actividad Cerealera Y ahí Fueron Los molinos Se desarrollaron Los ferrocarriles Y de pronto Comenzó A dinamizarse La economía En el caso De Venezuela La ganadería No tenía Tal vez El ganado No tenía Las características Más Idóneas Para La Exportación Aun cuando Se hicieron Intentos Eso es Otro tema A estudiar Las riquezas De Venezuela Eran el cacao Y el café Durante El siglo XIX Y el café En primer lugar Hay algo Que yo No me puedo Explicar Todavía Y creo Que es un problema De mentalidad Empresaria Que Por qué razón Siendo Colombia También productora De café E incluso El café Le llega A Colombia A través De Cúcuta Por Los mismos Jesuitas Que habían Traído El café A través Del Orinoco En fin Llega A través De Cúcuta Y de pronto Colombia Se transforma En un país Cafetalero Con Un Empresariado Bastante Pujante Haciendas De más o menos Gran tamaño Otras más De tamaño Familiar En Venezuela Se desarrolla El café Sí Se desarrolla En la región Andina Maracaibo Realmente Es el protagonista Como el eje Digamos Conductor Con ese circuito Agroexportador Maravino Que Categoría Que Creó Nuestro querido Germán Cardoso Falecido Hace unos años Y Sin embargo Ese café Que prometía Tanto Ese café Que también Se cultivaba En otra zona Porque Puerto Cabello También Exportaba café Y la Guaira También Pero Maracaibo Era el primer Exportador de café Absolutamente Y estaban Las casas Alemanas ¿Por qué Razón? Aparte del Petróleo Porque el Petróleo En última Instancia Puede Haber tenido Incidencia Pero no Es la Razón De que Decaiga La agricultura A mí me Parece que Faltó Un espíritu Empresarial Para Empujar E impulsar Y transformar Esa Actividad Como Lo hicieron Los colombianos Y evidentemente En los colombianos Hay un Espíritu Empresarial Que Te lleva incluso A ver A través de estudios Como el de Marco Palacio Que es una obra Extraordinaria Sobre el café Colombiano A tener Los propios Comerciantes Colombianos Sus Oficinas En Los Mercados Receptores Del café Ahí hay algo Con respecto A la mentalidad Empresarial Que todavía Yo no he podido Captar Y es un tema Que me interesaría Algún día Poder hacer Si es que Es posible Te voy a cortar Catalina En este momento Porque Me estás abriendo Una pista De reflexión Sobre El tema Del empresariado Y sobre el papel De los empresarios En el desarrollo Y la integración Incluso con Todo el tema De la diáspora En el artículo Ya no Sobre la diáspora Eslovena Y croata Sino sobre la diáspora Española Tú al final Vas señalando Los aportes Que hacen Los emigrantes Canarios Gallegos Vascos Asturianos Si mal no recuerdo En el En cada una De las áreas Pues no En el área Del gofio En el área Del restaurante En el área De casamar Etcétera Etcétera Digamos De la hostelería Y tal Entonces ¿A qué voy Con este tema? Hay una cosa Que a mí me llama Mucho la atención Así como a ti También te llama La atención El tema Es El papel Del petróleo Cuando uno Ve el tema Del petróleo Pareciera Que Venezuela Se gerenció De espaldas Al petróleo Si el petróleo Era Para sembrar Y esa es La famosa frase De Arturo Para sembrar Y era agrícola Porque además Se crearon Digamos Iniciativas En Turén En distintas partes Del país Para atraer A esos migrantes Pero se hizo De espaldas Al petróleo Es decir No se hizo Señalando Que el petróleo Es una actividad Productiva Que requiere servicios Que requiere capital Que requiere tecnología Y que requiere Un proceso De aprendizaje Pero esa Esa es una pregunta Que me parece Tan importante Para tu experiencia Y tu investigación Que me gustaría Responderla En el segundo segmento Ahora solo Quiero preguntarte Dejar Para cerrar Este primer segmento El tema De los aportes Del empresariado Y del emprendimiento Español Que es el otro trabajo Que he mencionado Que tú has escrito A el desarrollo Y la integración Con Venezuela Es decir ¿Cómo? Porque yo creo Que este es Un eje fundamental En los procesos migratorios Cuando uno ve Los aportes Que hace la diáspora Como al PIB local Al PIB regional Uno dice Oye El aporte es fundamental Entonces Para ir cerrando Esta primera parte Me quedaría Con la parte española Y en la segunda Si me gustaría Abrir fuegos Con el tema Este Petróleo Empresa Venezuela Inmigración Ajá No, no Entonces No En cuanto a los españoles Sí Bueno Mira En cuanto a los españoles Aparte de lo que yo trabajo Bueno Es indudable Que tienes Una cantidad de elementos Como Los maestros Que llegaron Los vascos Los arquitectos vascos Que construyeron Quintas en las Mercedes Que posiblemente Ya no existan Algunas de ellas Bergamín Por ejemplo Tienes a Pedro Grases Manuel Pérez Ví Mila García Vaca El aporte Desde el punto de vista Intelectual De parte de los españoles Que llegaron Es realmente Importantísimo Pero claro Debo Aclarar algo Una cosa Es la inmigración Española Que llega En etapas Anteriores A la guerra Porque Incluso A la guerra Civil Que pueden venir Por problemas De orden económico Y por ejemplo Hay una Una inmigración Española enorme En Argentina Pero que viene Fundamentalmente Por razones De pobreza Buscando Condiciones De trabajo Pero la inmigración Que llega A Venezuela Después de los 30 Es una inmigración Que tiene Un elemento Muy importante Desde el punto de vista De la preparación Son ingenieros Son médicos Son arquitectos En fin Y si tienen También hay Artesanos Oficios Porque Son Emigrados Que tienen Otra categoría Que es La de refugiados ¿No? Ya sea Que hayan venido El transcurso De la guerra Civil era Un poquito Difícil Pero en los años Previos Hubo algunos Españoles Que llegaron Pero Fundamentalmente Después del 39 Y Claro En ese momento Estalla Termina la guerra Civil española Pero comienza La segunda guerra Mundial Entonces Ahí El tráfico Posible De los inmigrantes Es realmente Más Más difícil Más complejo Ahora bien Después del 45 Es cuando Comienza A Llegar Esa afluencia De Inmigrantes Inmigrantes Que por ejemplo Estaban Refugiados En Francia Y se hacen Acuerdos Para que Esos inmigrantes De Francia Lleguen A Venezuela Y Una labor Fundamental Y esto es Para mí Realmente Algo muy Interesante Es Que En todo esto Influye Una organización Internacional Para los refugiados Que después del 51 Se transforma En el alto Comisionado De las Naciones Unidas Para los refugiados Que es la que existe Actualmente Y Ellos son los que Van a ir Como un poco Administrando Toda esa Gran cantidad De gente Que necesita Irse De Europa Porque no Porque no Tiene Posibilidades Porque Bueno Los españoles Por la dictadura De Franco Naturalmente Y luego Otras nacionalidades Igual Entonces Realmente Venezuela Hizo en ese sentido Una labor Muy Muy importante Porque Porque después Termina la segunda Guerra Mundial Se instalan En algunos sitios De Europa Por ejemplo En Italia En Alemania Enrique Tejera París Estuvo allí Y entonces Comienzan A buscar Distintos Elementos Para Traer a Venezuela Sobre todo Agricultores Aun cuando La idea era Que vinieran Agricultores Pero después Venían Otros Y en el caso De los españoles Tienes A los españoles Que No eran Precisamente Agricultores Ahí tenían Un elemento Humano Un capital Humano Muy Preparado Como ya te digo Son Mira Y tú tienes Los jesuitas El padre Luis Ugalde Por ejemplo Que Llega Desde allí Un vasco Tienes Personajes Que ya te he Nombrado Y todos Ellos Contribuyen Pero también Están Los empresarios Que Van A tener Un papel Muy importante Y muchos De ellos Llegan Un poco Después Del Final De la Segunda Guerra Que cuando Ya se puede Salir Con un poco Más De Libertad Entre Comillas Y Muchos Venen De las Islas Canarias Ahí es Otra Inmigración Es una Inmigración Con menor Calificación Que Bueno Llega Porque la Pobreza En las Islas Era Enorme Había Un tráfico De Canarios Que realmente Era Inhumana Venían Unas Embarcaciones Que no sé Cómo Atravesaban El Atlántico Corriendo Peligros De Muerte Y Bueno Y de Esos Inmigrantes Surgen Bueno Figuras Que son Impresionantes Alejo Hernández Acosta Por ejemplo Que Comienza Haciendo Viene Como un Jovencito Y Comienza A Trabajar Y Hoy Es una Empresa Súper Próspera Que Abarca Muchas Áreas Que tienen Que ver Con Con la Agroindustria Que es El Tunal Enrique Fraga Con Agrohigiene Que Hoy Está Expropiada Es Agropatria Pero Comienza Con Enrique Fraga Otros Socios Que se Unen Y Constituyen Una Empresa De esa Naturaleza Puix En el Caso De Puix Que es Un Poco Anterior Pero Podemos Citarlo También Como Un Empresario De Origen Español Que Llega En 1910 Y Que Constituye Las Galletas Famosas Continúan Lo que Hay en la Empresa Entonces Tienes Hay una Cantidad Por ejemplo Ernesto De Oteiza Que es El padre De Carlos De Carlos Si Él Se va A constituir En El empresario Pero en el cine Con Inesa Por ejemplo Es decir Son Firmas Que Aportaron Enormemente Bueno Catalina En su trabajo Sobre España Sobre la Migración Española Tiene Además Detallado Por Región De Origen Esto Que Está Señalando Así Que Yo Los Invito A leer Ese Material Ese Texto Ese Artículo Que Creo Que Es Muy Enriquecedor Como Información Nos Nos Gustaría Como Vamos Al corte Del Primer Segmento Nos Gustaría Dejar Retomar La Pregunta Sobre El Tema Petróleo Hay Cosas Que A mí Me Preocupan Yo No Sé Si Yo Estoy Loco O No Pero Por ejemplo Me Preocupa El Tema De La Noción De Rentismo Yo No Sé Si 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 Es Verdad Que El Petróleo Genera Rentismo O No Yo No Cada La Política Sembrar El Petróleo Fue Exitosa Ahorita Acaba De Salir Un Material Publicado Por El Sende Donde Ahí Está Entre Otros Creo Que Lo Coordina Humberto García Larralde Hablando Del Tema Del Rentismo El Petróleo A mí Me Quedan Muchas Dudas Porque Yo Mi Sensación Y Después Me Lo Aclara Catalina Que Además Has Trabajado Las Migraciones Porque Hay Una Migración Petrolera El Que La Describe De Alguna Manera Brian Mas Cuando Hace El Trabajo Sobre El Petróleo Y Todas Las Concesiones Que Se Negociaron Miles De Concesiones Técnicos Que Llegaron De Todo El Mundo Entonces Cuando Yo Escucho Que La Actividad Petrolera Es Una cosa Que Se Genera Del Subsuelo Como Si Fue Ella Sola Y Se Comercializa Sola Digo No El Petróleo Es Una Cosa Muy Seria Hay Que Producirla Hay Que Identificarla Hay Que Generarla Y Eso Es Equipo Hay Que Entrenar A Los Grandes Temas Se Debaten En La Mesa Buen Provecho Por RCR 750 La Radio Que Se Ve Y Síganos En Twitter Arroba RCR 750 Puedes Seguirnos En Nuestras Redes Sociales En Twitter Arroba RCR 750 La Radio Que Se Ve Yo Creo Que Los Políticos Responsables Proponen Ideas Y Dicen Que Son De Ella Y Convocan A La Gente A Ver Su Idea Me Parece De Muy Mal Gusto Cuando La Idea Empieza A decir Bueno Esto No Es Mío Es De Venezuela Eso Significa Que Fracasó Y Entonces Le Están Endosando Al País La Incapacidad Para Articular Una Idea Que De Suyo Desde el principio Era Una Idea Y Un Curso Estratégico A Mi Eso Me Parece Mal Gusto Me Parece Que El Marketing Político No Da Para Tanto Así Podemos Ver El Mantra De Guaidó Cese La Usurpación Gobierno Transición Y Elecciones Libres Él Lo Abandonó El G4 Que Es Del Cual Él Es Engendro En Representación Conos 2020 El Hacer Ingeniería Financiera Recoger Unos Unos Reales Que No Hemos Visto De Ninguna Manera Aquí Solo Por RCR 750 La Radio Que Se Ve Y Ahora Quiero Hablarte De La Estación De Servicio Del Club Hípico Esa Misma Frente Al Terras Plaza Te Invito A que La Sigas En Su Instagram Arroba BP Terrazas Donde En Su Historia Están Informando Permanentemente La Dinámica Diaria En Cuanto Al Servicio De Surtido De Gasolina Con Todos Los Mecanismos De Pagos La Bomba Terrazas Del Clúmpico Cuenta Con Una Tienda De Conveniencia Donde Podrás Encontrar Todo Lo Que Necesitas Tanto Para Ti Como Para Tu Carro Y También Con Tensión De Baterías Punta Estación De Servicio Terrazas Del Clúmpico Caridad Y Servicio De Primera Clase RCR 750 AM Porque Lo Análisis Opinión Entretenimiento Y Mucho Más Escuchas Buen Provecho Por RCR 750 La Radio Que Se Ve Nuevamente De Regreso A Su Programa La Voz De La Diáspora En Buen Provecho Con Una Distinguida Invitada Catalina Banco Que Nos Está Cediendo Su Espacio De Verdad Que Nos Está Cediendo Porque Está Complicada Con Con El Horario Ella Es Individuo De Número De La Academia De Historia De Venezuela Ha Hecho Un Trabajo Enorme De Investigación De Las Migraciones Y Durante Además Todo El Tema Económico Del Siglo XIX Venezolano Profesora En La Universidad Central De Venezuela Ha Sido Directora Del Instituto De Investigaciones Profesora En La Católica Si Le Leo El Currículum No Terminamos El Segundo Segmento Así Que Los Invito A A Contactarla A Conocerla A Bueno Es Muy Conocida Pero Quienes Están Comenzando Con El Tema De Las Migraciones Me Parece Que Es Clave La Lectura De Los Textos Que Además Son Sabrosos Es Una Lectura Muy Fácil Muy Ágil Habíamos Dejado Una Pregunta En El Segmento Anterior Referida A Ese Tema Petrolero Ese País Que Se Convirtió En País Imán Que Ya En El Año 1925 El Petróleo 1995 1927 Ya Había Desplazado El Café Y El Cacao Como La Fuente De Ingresos De Venezuela Y Bueno Ya A finales De La Decada Del 30 Principio del 40 Ya Venezuela Era Un Actor Importantísimo En La Escala Internacional Ese Desarrollo Económico Se Convirtió En Un Imán Para Todo El Mundo Yo Le Preguntaría A Catalina Que Además Es Experta En El Tema Es Profesora En El Tema Historia Pero En El Área De La Historia Económica A Mí Hay Asuntos Que No No Me Terminan De Convencer Que Es Lo De El Rentismo En Venezuela No Pareciera Que El Petróleo Trae Consigo Se Lo Anima Parece Que Adquiere Vida No No Yo Creo Que Los Rentistas Pueden Ser Otra Cosa Pero El Petróleo Digo Yo No Sé A lo Mejor Mi Desconocimiento Que Me Lleva A Eso Y La Otra El Otro Tema Es Cómo Las Migraciones Que Llegan Que Además Están Siendo Impulsadas Y Se Crea El ITIC En El 36 38 Para Impulsar Todo Lo Que Es El Desarrollo Del Sector Agrícola Sin Embargo No Terminan O Por lo Menos No Termina La Mayor Trabajando Se Va Más Bien Concentrando A Las Ciudades Que Es Donde Estaba El Desarrollo Producto De Ese Impacto Petrolero Pero Que Nos Eche Eche ese Cuento Y Nos Explique Bien Toda Esa Dimensión Del Siglo Pasado Porque Después Me Este Petróleo Rentismo Migración Etcé Ya Venezuela Comienza A tener Una Vida Económica Muy Particular A partir De La segunda Década Del siglo Veinte Y Me voy a Referir Al Zulia Porque En realidad Al Zulia Protagoniza Tanto Como Primer Gran Exportador De Café O sea De La Exportación Agrícola Como Luego Va a Ser El Sitio Donde Se Van A Iniciar Las Explotaciones Petroleras Y Es Más Hasta Te Agrega Otro Protagonismo Que Fueron Los Primeros Centrales Azucareros Se Fundaron En El Zulia Tiene Algo Muy Particular Tiene Tres Protagonismos Esta Es Una Propaganda Especial Que Estoy Haciendo Para Los Estudianos Tantos Problemas Han Sufrido En Los Últimos Tiempos Para Que Se Sientan Orgullosos De Su Pasado Que Eso Corresponde Mira Para Ese Momento La La Segunda Década Que Cuando Comienza Realmente La Explotación Petrolera Primero La Exploración Naturalmente Eso Fue Una Transformación Total De Ciudades Como Maracaibo Que Ya Era Una Ciudad Bastante Moderna Gracias Al Café A La Presencia De Los Alemanes Que Son Otros Inmigrantes No Refugiados Pero Inmigrantes Muy Importantes Y Luego Va a Tener Una Transformación Enorme Cuando Llegan Las Petroleras Los Técnicos Los Empleados Los Gerentes Etcétera Etcétera Ahora Bien El Problema De la Renta Petrolera Es Que El Concepto De Renta Viene De Que Los Beneficios Que Se Obtienen No Son De Algo Que Se Ha Producido Sino Que Se Está Extrayendo Una Riqueza Pre Existente En General La Minería Responde A Ese Concepto Es Esa Es La Renta En Cambio Es Distinto A La Actividad Agrícola O La Actividad Industrial Donde Se Está Produciendo La Riqueza La Estás Generando Tú El Empresario Está Generando La Riqueza A Través De La Transformación Es Una Semilla Es Una Máquina Y La Máquina Produce Artículos Y La Semilla Genera Plantas En Fin De Distintos Rubros En Cambio En el caso De La Renta Petrolera Es Distinto Porque Repito Un Beneficio Que Se Obtiene Por Extraer Una Riqueza Ya Existente Entonces Pero Hay Una Característica Que Dada La Legislación Española Toda La Riqueza Minera Del Suelo Y Subsuelo Corresponde Al Estado Al Estado Metropolitano En La Época Española Y Al Estado Republicano A Partir De La Conclusión De Las Guerras De la Independencia Entonces Allí En Eso Se Basa La Forma De Explotación Es decir Como Se Explota A Través De Concesiones Que Se Van A Otorgar Primero Las Concesiones A Particulares Y Luego Porque No Se Podían Otorgar A Extranjeras Directamente Y Luego Estos Traspasan Esas Concesiones A Las Compañías Extranjeras Y De Ahí Vienen Grandes Fortunas Para Los Parientes Y Allegados Del General Juan Vicente Gómez Que Era quien Regía En Aquellos Tiempos De La Segunda Década En 1917 Es La Primera Exportación Petrolera En El 22 Es El Rebetón Del famoso Barroso 2 Y A partir De Allí Comienza Realmente El Flujo Enorme Ahora Bien Toda Esta Actividad Genera El Ingreso De Mucha Gente Del Exterior Sobre Todo A Nivel Gerencial Y A Nivel Técnico Porque Aquí Aquí No Existir Con Esa Condición Esto Va A Significar Que Hay Una Importante Un Importante Flujo De Digamos Sobre todo De Personal Que Viene Del Exterior Pero Es Necesario Aportar Empleados Que Realmente Eran Venezolanos Y Trabajadores Que Hacían Los Trabajos De Menor Calificación Y Que Muchos De Ellos También Venían De Trinidad Por Ejemplo De Otros Sitios Porque Se Convierte Toda Esa Zona En Un Punto De Atracción Como Tú Lo Dijiste Perfectamente Antes Ahora Bien Esa Actividad Algunos Habían Considerado Un Enclave Pero Para Mí No Se Trata De Un Enclave Porque Se Trata De Actividades Que Van Generando Un Dinamismo En La Región Porque Hay Una serie De Servicios Hay Una serie De Elementos Aún Cuando Ellos Traigan Muchísimos Productos No Obstante Siempre Es Necesario Acudir A La Compra De Alimentos Perecederos Por Ejemplo En fin Va Dando Una Dinamización Y Básicamente Está La Renta Petrolera Que Es En Realidad Lo Que Va A Percibir El Estado Venezolano A Través De Los Impuestos Que Pagan Las Compañías Petroleras Por Exploración Y Por Explotación Y También Las Regalías Que Es La Parte Que Le Corresponde Al Estado Por Ser El Dueño De Esa Riqueza Que Están Explotando Una Regalía Que Fluctuaba Entre El 10 Y 15 Por Ciento Y Bueno Ya Entraríamos En Otro Terreno No Es Y El El Estado Venezolano Lo Redistribuye A Través Del Gasto Público Que En El Caso De Gómez Era Básicamente En Carreteras En La Formación Del Ejército En Fin En Una Burocracia Que Comienza A Constituirse Porque Ya El Derecho De La Presencia Petrolera Va A Conducir A Creación De Nuevas Oficinas En Fin Ahí Se Va A Ir Dando Todo Un Crecimiento De Actividades Y También Hay Una Inmigración Por Supuesto Del Campo A La Ciudad Habrá Menos Mano De Obra En El Campo No Obstante La Agricultura No Decae En Forma Directa Por La Presencia Del Petróleo A Pesar De Que Tenemos Esa Problemática Porque Las Haciendas Cafetaleras De Los Andes Eran Sobre Todo Familiares El Café Tiene Una Particularidad Aquí En Colombia En Todas Partes Que Generalmente Es De Producción Nacional Ahí No Intervienen Transnacionales Ni Extranjeros Sino Que Los Productores A Menos Que Hay Algun Extranjero Que Compre Haciendas Pero En Términos Generales Son Producciones Sobre Todo En Los Andes Familiares Donde Trabaja Realmente Todo El Conjunto De La Familia Y Los Peones Para Los Momentos De Que Requieren Mayor Mano De Obra Ahora Bien Ahí Entonces Se va A Ir Conformando Una Actividad Que Es La Agrícola Que No Decae Por Culpa Del Petróleo En Todo Caso La Actividad Agrícola Decae Por Su Propia Fragilidad Y Allí Es Donde Voy Al Problema Empresarial Porque Debilidad Porque Está Sujeta A Todos Los Avatares A Todas Las Contingencias Que Puedas Imaginarte Que Van Desde La Sequía Las Inundaciones Las Plagas Y Las Crises Cíclicas Mundiales Que Conducen También A Fluctuaciones De Los Precios Entonces Eso es un Problema Y ahí Tenemos El Otro Ahora Todo Este Conjunto De Elementos Se Va A Conducir A Bueno Evidentemente A un País Atractivo Que Se Va Dinamizando Hay Población Que Comienza A dirigirse Hacia A las Ciudades El Proceso De Urbanización Crecimiento De Las Ciudades Construcciones Etcétera Y Todo Eso Implican Eslabonamientos Económicos Que Van A Conducir A Que La Actividad Económica Vaya Surgiendo Y Se Vaya Incrementando Venezuela Es Otra Evidentemente Después Del Año Treinta y Seis Tras La Muerte De Gómez Y El Inicio De Políticas Como Por Ejemplo Y Ahora Voy a lo Que Tú Mencionabas Antes Cuando López Contreras Está En El Poder En Su Programa De Febrero De 1936 El Plan Trienal De 1938 Establecen Claramente Lineamientos De Sanear O sea Salud Pública Poblar Porque Hay Que Traer Inmigrantes Para Que Se Dediquen A La Agricultura Y Refuercen El Desarrollo De Las Actividades Productivas Y Educar Era La Otra Gran Consigna Ahora Bien Ahí Surgen Unas En Chirgua Por Ejemplo Colonias Agrícolas Pero Todavía Con Poco Ímpetu Estamos Hablando Del Año 36 Del Año 38 Y Los Planes De Inmigración Se Derrumban Cuando Estalla La Segunda Guerra Mundial Claro Ok 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 Entonces La actividad Petrolera Los ingresos Que además Colocan A Venezuela Que De acuerdo A las cifras Que Maneja Drugo Batista Era El país Con el Peor Ingreso Per Cápita De la Región Creo Que Eso Está Ocurriendo En Este Momento Cuando Nos Comparamos Ya En El Siglo 21 Con El Resto De Latinoamérica Es decir Que Parece Que Subimos Nos Metimos Como Una Especie De Tobogán Subimos Y Nos Lanzamos Y Estamos Otra Vez En Pésima Situación Ok Y Nos Coloca Por El Ingreso Per Cápita Por Encima De Latinoamérica Incluso Próximo A Los Por Encima De Muchos Países Latinoamericanos Europeos Se Produce Una Gran Migración Y Tras 500 Años De Historia Migratoria Porque Los Canarios Llegaron Con Los Huélsares En 1500 Y Tanto Graneaditos Y Después La Casa Guipuzcuana Y Después Los Gallegos Y Después Los Italianos Etcétera Etcétera De Eso Que Tú Has Trabajado Hoy Estamos En Una Situación A La Inversa Por Primera Vez Venezuela Es Un País De De La Diáspora Cerca De 8 Millones De Venezolanos Fuera Los Datos De La OIN Ya Lo Colocan En 7 Millones 200 Y Ese País Esos Migrantes Que Además Están Aportando Así Como Aportaron Quienes Llegaron De Latinoamérica Y El Mundo A Venezuela Porque Toda Diáspora Es Buena Al Final Toda Diáspora Contribuye Al Desarrollo De Sí Mismo El País De Origen Y El De Acogida Estamos En Una Situación Particularmente Crítica Económicamente No Hay Reservas Internacionales O Hay Una Inflación Que Devora Todo Los Salarios De Los Universitarios Dan Penas Etcétera Y En Algún Momento En Alguna Entrevista Te Preguntan Por El Tema Del Pacto De Punto Fijo Y A Mismo Me Parece Interesantísimo Porque También Lo Rescata Otro Historiador Cuando Hace La Biografía De Rómulo Betancur Manuel Caballero Que En Algún Momento Señala Que La Unidad Se Hizo En Relación Al Programa En Relación A Los Mínimos Y Tú Además Agregaste Una Cosa Que A Mí Me Me Encantó Que Es Que No Se 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 Seguir Denigrando De De La Democracia No Se Seguir Denigrando Del Minutos Aprovechar Esa Esas Afirmaciones Esa En Esas Entrevistas Que Te Han Hecho Para Compartirlas Con Nuestra Audiencia Yo Creo Que Es Una Experiencia Y Tú Como Historiadora Catalina Mira Para mí El Pacto De Punto Fijo Es Uno De Los Signos De Madurez Política Más Notorios Que Existen A Lo Largo Del Siglo Veinte Porque Los Tres Partidos Que Suscribieron Ese Pacto Acordaron Ante Los Peligros Del Retorno De Posibles Ataques Del Perejimenismo Ya Derrotado Estamos En el Año Cincuenta Y Ocho Estamos Casi Finalizando El Año Cincuenta Y Ocho Entonces Necesitan Acordar Aspectos Básicos Y Cuando Uno Lee El Pacto Mínimo Que Para Mí Es Una Lectura Obligatoria Para Los Estudiantes Porque Se Habla Mucho Del Pacto De Punto Fijo Y No Se Conoce Tú Ves Que Los Términos Que Se Repiten En Forma Constante Se Refiere A La Tegua La Armonía La Búsqueda Del Consenso De La Concordancia Para Que Para Poder Llegar Juntos Los Tres Partidos URD ADE A La A La Elección Que Está Próxima En Diciembre Del Año 58 Sobre La Base De Una Serie De Aspectos Que Están Sustentados En La Idea Del Respeto Mutuo Es decir Vamos A Un Proceso Electoral Pero El Triunfador Será Reconocido Por Todos Nosotros Y Esto Es Un Signo De Madurez Porque Da Idea De Unidad Frente A Un Enemigo Común Un Punto De Unidad Que Me Parece Fundamental Incluso En Los Momentos Actuales Claro Ningún Momento Político Se Parece A Otro Evidentemente Ese Es Otro Contexto Pero Tal Vez Hay Una Sabiduría Política De Los Líderes De Aquel Momento Y Creo Bastante Ahora Lo Más Importante Lo Más Interesante Desde El Punto De Vista Económico Es Que Después Que Se Firma El Pacto De Punto Fijo Viene El Programa Mínimo De Gobierno Y Ese Programa Mínimo De Gobierno Lo Lo Suscriben Los Tres Candidatos Ya No Es Partidario Sino De Candidatos De Ahí Se Establecen Pautas Muy Precisas Sobre Lo Que Se Espera Hacer Y Ahí Se Acuerda Bueno La Importancia De La Actividad Privada Y El Respeto Por Supuesto De La Actividad Privada La Necesidad De Promover El Desarrollo Industrial De Promover También Las Actividades Agrícolas Promover La Construcción Porque Hay Una Necesidad De Viviendas Cada Vez Más Acuciantes En Fin Hay Una Cantidad De Elementos Que Tienen Que Ver Con Todo Esto De Tratar De Obtener El Máximo Beneficio Posible De La Actividad Petrolera Y Allí Quedan Algunos Puntos Por Ejemplo Porque No Hay Ningún Acuerdo Especial En En Aquel Momento De Hecho La Constitución Tampoco Luego Lo Va A Abordar Porque Es Un Punto En El Que Digamos No Hay Acuerdo En El Programa Mínimo Se Establecen Los Acuerdos Mínimos A Los Cuales Pueden Llegar Estos Tres Candidatos Para Su Acción Una vez Que Sean Electos Y De Hecho Otro De Los Puntos Es Que Se Va A Tratar De Establecer Gobiernos De Coalición Es decir En El Que Hay Un Presidente Electo De Un Determinado Partido Pero Los Demás Partidos Van A Tener Participación También En La Actividad Gubernativa Es A A A Traves De Coalición Claro Catalina Es Que Esa Esa Reflexión Que Yo Te Leí En Una Entrevista No Recuerdo A Qué Medio A mí Me Llamó Mucho La atención Porque Yo Siento Hoy Que Si En aquel Momento Era Importante Urgente Y Además Se Demostró Madurez Mi Percepción Hoy Es Que Tenemos Un País Absolutamente Debilitado Un Un País Que Tiene Sin Reservas Internacionales Con Una Crisis Económica Terrible Con Una Crisis De Servicios Estoy Pensando En Salud Educación Y Sector Eléctrico Para No Mencionar Internet Que Siempre Es Problemático Esa Situación Si No Hay Un Acuerdo Mínimo De Trabajo Que Además Va A Requerir Inversiones Va A Requerir Decisiones En Cada Uno De Los Ámbitos Muy Fuertes Pensando También En El Tema De La De La Seguridad Y De La Fuerza Armada Nacional Uno Dice No Es Posible Avanzar Si No Existen Estos Acuerdos Mínimos Ese Programa Mínimo Ese Acuerdo Y No Yo Entiendo Lo 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 Que Dice La Historia No Se Repite Cada Momento Histórico Es Muy Particular Pero Si Uno Puede Aprender Algo Es Lo Que Tú Señalas Esa Idea De Madurez Y De Consenso ¿Tú Ves Alguna Posibilidad De Que Eso Ocurra En Venezuela Y Digo Esto Porque Estoy Pensando No Solamente Ahora En La Inmigración Sino Estoy Pensando En La Diáspora Tú Que Has Trabajado El Tema Tú Que Has Trabajado El Tema Tú Dices Bueno Yo Uno Ve Que Los Países Las Regiones Hacen Política Con Sus Diásporas Intentan Aprovechar Las Nuevas Zelanda Irlanda El Mundo Judío Que Es Tradicional Israel Italia Cada Una De Casi Casi Que La Respuesta Es De Digamos Es Una Respuesta Desagradecida A La Acción De Los Países Frente A Este Panorama Cómo Es La Cosa Para Ir Cerrando Porque Nos Quedan Unos Pocos Minutos Catalina Con Respecto A La Posibilidad De Una Unidad Actual Claro Es Un Poco El Tema De La Salida Cómo Hacemos Pensando Lo Pero Ese Programa Mínimo Tiene Un Ingrediente Novedosísimo Que Es 8 Millones De Venezolanos Fuera ¿Qué Significa Eso? ¿Qué Implicación? Pues Es Un País Eso Era Lo Que Era Venezuela Un Poquitico Más De Lo Que Era Venezuela En 1960 Entonces Uy Se Dice Pronto ¿No? En Este Momento A Me Me Parece Que Es Bastante Difícil Por Lo Menos En Lo Que Yo Estoy Observando Lograr Esa Unidad ¿No? Me Parece Que Todavía Hay Demasiadas Parcelas Políticas Que No Logran Concordar Y Las Parcelas Políticas Han Existido Siempre Pero Siempre Es Necesario Buscar Aquellos Elementos Que Te Permitan Acordar Cuando Hablamos De Ese Programa Mínimo Es En Esto Acordamos En Aquello Que Estamos En Desacuerdo No Lo Vamos A Tomar Luego Lo Discutiremos Más Adelante Pero Por Ahora ¿Qué Queremos? ¿Cuáles Son Nuestros Objetivos? ¿Qué Propósitos Tenemos Para El País? ¿Cuál Es Nuestro Proyecto De País? ¿Cuál Es La Propuesta Que Podemos Presentar Y En La Cual Podamos Acordar Esas Fuerzas Tal Vez El Problema Primero Más Que Un Candidato Es Acordar Un Programa Un Programa Mínimo Tal Vez En Este Momento Es Necesario Más Tener Un Programa Básico Y Luego Ver Qué Candidatos A La Inversa ¿No? De Un Poco A La Inversa Porque Allá Los Candidatos Fueron Los Que El Programa Mínimo Pero Aquí Yo Habría La Inversa ¿En Qué Acordamos? Y Quiénes De Los Están Acordando Pueden Convertirse En Candidatos Y Luego Bueno Dirimir A Través De Una Elección O De Un Consenso De La Modalidad Que Considere Este Ser Los Candidatos Porque Las Circunstancias Económicas Son Distintas No Fue Fácil El Primer Año Los Primeros Años De Betancur Tenía Una Deuda Dejada Por El Régimen Prejimen ista Cosa Que Muchas De Se Ha Olvidado Realmente Enorme Enorme Y Eso Generó Toda Una Crisis Económica Muy Profunda Iniciándose Los 60 No Obstante Se Hizo Todo Un Proceso De Industrialización Y Hubo Cantidad De Obras No Puedo Entrar No Tengo Tiempo Para ello Pero Yo Creo Que El Aprendizaje Estaría En Que Tenemos Que Ver En Que Acordamos Es Posible Establecer Algún Acuerdo Básico Mínimo Sobre Que Es Lo Que Pretendemos Hacer De Venezuela Porque El Problema No Es Solamente El Candidato Sino Que Va A Ser El Candidato Entonces Bueno De Allí Podemos Establecer Bases En Común Y Quienes Hayan Acordado Bueno Realicen Este Un Una Selección Del Candidato Que Esté En Condiciones De Poner En Práctica Los Puntos Que Se Han Acordado La Voz De La Diaspora En Buen Provecho Con El Profesor Tomás Párez Paso RCR Presentó Buen Provecho Síganos En Twitter Como Arroba RCR 750 La Radio Que se ve T Párez